¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La grada lateral, las sillas de rebote, todo absolutamente lleno. Muy buenas tardes otra vez. Les presento a mi amigo José Mari Palacios Ogueta. Muy buenas tardes, José Mari. Es uno de los días grandes de la pelota, qué duda cabe, ¿verdad? Y además hoy lo han hecho todavía más grande. O sea, yo no había visto hacía muchos años el ambiente que se desarrolla en estos momentos. No cabe duda de qué grande lo han hecho los protagonistas, que no son otros que Retegui segundo y Titín tercero. Veamos las fichas de estos dos mozos, porque son los que han conseguido este llenazo histórico e impresionante en este frontón. No cabe nadie más absolutamente. Julián Retegui, nacido el 10 de octubre del 54, 43 años, natural de Erasun, Navarra. Su botillero, consejero, entrenador, lo que ustedes quieran, es Martín Ezcurra. Julián Retegui ha ganado 21 chapelas, 21 títulos oficiales. Y está todavía como un chavalín. Enfrente, Titín tercero, la estrella riojana, el ídolo de todos los que aman la tierra de la Rioja y los que aman la pelota de verdad. Este es Augusto Ibáñez. Titín tercero nació el 13 de enero del 69, mucho más joven que Retegui, natural de Tricio, en la Rioja por supuesto. Y su entrenador es Javier Solozabal. Es evidente que hay un trecho de uno a otro, no en juego, lógicamente, pero sí en edad, en historia, en leyenda. Ahí están los dos, parecen de la misma quinta, viéndoles los rostros, pero efectivamente hay muchos años que les separan. Hay muchos títulos que les separan, pero no cabe duda de que son las dos máximas estrellas de la pelota profesional ahora mismo. Veamos qué es lo que sucede en la cancha, porque los pelotarios están dispuestos a iniciar el paseillo de presentación ante el respetable, que prácticamente, por supuesto que no es toda la afición, porque muchos miles, cientos de miles de grandes aficionados se han tenido que quedar sin conseguir una entrada, un billete para esta final, pero sin embargo van a poder disfrutar a través de las cámaras de Telecinco. Una final que va a comenzar en unos instantes tan solo. Ahí está el paseillo de presentación de estos dos grandes, grandísimos deportistas, que llevan ya algo así como 20 minutos en los ejercicios de calentamiento, sobre todo de manos. El dúo de jueces del colegio a la vez, que les va a acompañar en este partido, y rojo. Es el color que muestra la chapa del juez principal, como casi siempre. Normalmente la chapa se inclina por el rojo, yo no sé por qué. El caso es que Rettegui va a iniciar este partido, el primer saque le corresponde al gran campeón de Erasun. 11 títulos como campeón manomanista absoluto. Además tendríamos que añadir a esos 11 títulos, las 5 chapelas conseguidas en el campeonato de España por parejas. Tres de ellas acompañado de Inacio Errandonea. Una vez consiguió el título con Fernando Arreche, y el último año fue campeón con Óscar Lassa. Si añadimos también el título del manomanista de segunda categoría, que ocurrió ya hace muchos años, en 1975. Y además los tres títulos que puede ostentar como campeón del 4 y medio, los tres títulos conseguidos a costa de Ladis Galarza, de Galarza III. Pues ustedes entenderán perfectamente que es el campeón más grande de la historia, Julián Rettegui. 21 títulos oficiales. Hoy tiene la oportunidad de llegar a un número mítico en la mano. Es el número 22. Claro que eso está vetado prácticamente a cualquier ser humano, pero a veces tenemos la impresión de que este tiene, pues incluso, algún acuerdo clandestino. Yo no sé si con el Diablo o con algún Ángel José Mari. El secreto de la eterna juventud, porque ya ven ustedes cómo está, y ya lo verán, si es que no sufre ningún percance y está totalmente restablecido de la lesión, que le ha obligado a aplazar esta final 15 días. Saben ustedes perfectamente, tan bien como yo, que la final en principio iba a jugarse el pasado 29 de noviembre, y que por esa lesión en el glúteo izquierdo de Julián Rettegui pidió aplazamiento, aplazamiento que se concedió. Y hoy está todo perfectamente preparado para que se juegue la gran final. Aquí está el botillero de Titín Tercero, es Javier Solozabal, exmanista profesional. Yo creo que, aparte de botillero, es mentor, entrenador, confesor y muchas cosas de Titín, el señor Javier Solozabal. Ídol Martínez Curra, que no necesita ninguna presentación, siempre ha sido el mentor, el botillero de Julián Rettegui, desde Chabalito, y además anteriormente también lo había sido de su tío Juan Ignacio, de Rettegui I. Incluso se ha solido sentar en alguna ocasión con Pachi Eugui, Martínez Curra, y también con algún otro manista destacado. El partido va a comenzar, cronómetros preparados, y sobre todo, ojos bien abiertos, oídos atentos, que esto seguro va a ser un grandísimo espectáculo. Julián Rettegui sacando, es el primer saque, comenzó el partido, la gran final del campeonato profesional de 4 y medio, tanto de saque, 1-0 en el marcador. José Mari, vamos a ver si en la repetición podemos verlo un poco mejor. ¿Ven? Hemos tenido aquí algunas dificultades, bueno, es que hay tanto medio de comunicación hoy, tanta gente, tanto fotógrafo, tanta cámara, tanto periodista, esto es bueno. Esto es muy bueno. Pero, lógicamente, también alguna incomodidad nos trae. Es un verdadero espectáculo, ver el partido, cómo está hoy. 1-0 en el marcador, gana Rettegui segundo. Está con esa tirilla que favorece la respiración. Vamos a ver, aprovechando bien la distancia que le consigue el reglamento, votó muy poquito delante del 5, pelotea con autoridad a Rettegui segundo, le tiene a Titín atrás. Titín muy bien de Zurda ahora, qué bien, qué bien. No hace falta que yo les diga que evidentemente la pelota si bota detrás del 4 y medio es falta. Es la final del 4 y medio. Bien de Zurda buscando pared, pero entra por primera vez de aire Titín. Ahí está Titín entrando al ataque como en él es habitual. Se defiende Rettegui, busca altura, puede pasar, pero entra de aire Titín. Abre con habilidad, dejada y tanto al segundo bote, dicen los jueces. Tanto de Rettegui, tanto de lucha, eh. Tanto duro, José María. Y han andrado suficiente en este tanto, eh. Pasó el primer tanto que han peloteado. Han dado tres pelotados al principio a la altura del 4 y medio. Mira qué bien abierto aquí de Zurda. Pero fíjate que bien hecha también la dejada. Ahí resbala Titín en el barniz de las tablas. Una dejada ajustadísima y al segundo bote, pero por poco, eh. Por poco, eso que se ha resbalado, eh. Si no, la alcanza, eh. Fíjate. Qué resortes en sus músculos Titín. Ahí abre muy bien. Abre muy bien la pelota, le quita el aire. Abre bajo, pero bastante largo. Ahora es capaz, ahí Chitolo, fíjate, de jugársela, de jugársela. Y le ha salido perfecta. Magistral los dos en este tanto. Llegó al segundo bote. Ya en este momento los jueces habían levantado su brazo indicando que la pelota de Titín había sido falta. 2-0. Y gana Retegui segundo. El partido ha comenzado de una manera preciosa. Ojalá siga por este camino. Retegui segundo concentrado. Titín tercero dispuesto a restar. Tiene que votar en el cuatro. Ahí está buen saque. Largo. Y resta bien Titín. Ahí está. Dejado a Lancho. Y llega Titín al segundo, dice el juez. Tengo dudas. Tengo dudas. El público protesta. Tengo dudas. La dejada preciosa. La alcanzada. Si es que ha conseguido llegar al primer bote. De mucho mérito. De muchísimo mérito. Aquí hay mucha gente de La Rioja. Hay gente de Navarra, por supuesto. Hay gente de todas partes. De Grasun, de Tricio, de Higua, de Pamplona, de Bilbao. De Beruete y hasta de Leiva. Hemos visto a Vaticano y a Tabique, que han venido desde Leiva con mucha ilusión. Como todos los aficionados. Más de 2.200 aficionados hoy. Hay que repetirla mejor porque no la hemos visto. Yo no soy capaz de decir en esta toma si ha sido al segundo o al primero. Es muy difícil. Tampoco ha protestado mucho Titín. El caso es que el tercer tanto ha subido al marcador, al casillero. Rojo de Retegui segundo. 3-0. Retegui segundo. Gana a Titín tercero el partido, por supuesto, a 22. Saque largo va a ser pasa. Pasa. Otra oportunidad más para Retegui. Hasta ahora los tantos o los saques anteriores han sido muy ajustados a la raya del 5. Hombre, yo imagino que es uno de los secretos de la táctica de Julián Hoyogueta. Bueno. Tenerle a Titín atrás. Ahí está el ki de la cuestión hoy. El que sea capaz de tener al contrario en su terreno, ya lleva ganado un 80%. O sea, si Retegui es capaz de hacerle pelotear a Titín en las variaciones del 5, el partido se le puede poner muy bien. Pero si le hace jugar los cuadros delanteros. Ya veremos qué pasa entonces. Se le arriba un poco a Retegui muy bien a la ancho. Qué bien ha cruzado Titín. Muy bien. Sale de pared e insiste en el ancho, pero Titín está bien colocado. Están jugando de maravilla ambos, ¿eh? Entra de aire Titín. A bote pronto. Esa es mala situación. Muy bien. Se queja Retegui segundo de su peloteo izquierdo. 1-3. Ha hecho dos cosas hoy que normalmente ahora suele hacer, que es atacar demasiado pronto. Con la izquierda, no te has fijado. Ha intentado en lugar de pelota, ha intentado arriesgar demasiado. Bueno, él también sabe que contra Titín no puede jugar de su manera habitual, ¿no? Exacto. Por eso te digo, pero fíjate, le ha hecho coger de bote pronto aquí, ya la ha dominado en el tanto. Y ahora encima le ha dado un gran pelotazo Titín, ¿eh? Cogiendo pared y una velocidad terrible. Mira, ahí se queja. Mira cómo se lleva la mano a su glúteo izquierdo. Ahí está la adhesión de Julián. Nos decía, hombre, estoy recuperado como para jugar. Desde luego como para jugar para Titín. Contra Titín no. Porque Titín me obliga mucho a correr. Se ha especulado mucho, José Chico, en este partido. Y no cabe duda de que Titín hoy en día es el peor contrario que tiene. El peor. El peor. Es que le hace jugar. Mira, ahí está. Ahí está cómo se lleva inmediatamente. Es una postura muy forzada en la que a pelota pasada ha tenido que intentar restar de zurda a Julián. Posiblemente lo que tiene en el glúteo, José Chico, jugando recto no le duela. No, pero esas maniobras laterales. Esas alcanzadas que tiene que hacer jugando contra Titín cuando lo saque aquí a las tablas. Y de ahí es muy difícil jugar si te duele algo. Aún sin dolerte nada porque encima tienes que pensar a ver cómo le quitas el aire luego. 31 pelotazos a Buena. Hasta el momento. 1-3 en el marcador. Vemos a Martín Fiz. Vemos a Juanito y a Zaba. Grandes deportistas alabeses. Lógicamente interesados en esta final. Saca Titín. No está mal el saque. Vamos a ver cómo resta de zurda. No, 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 no. Bolea de derecha. Abre con la zurda. Ahora se defiende de cualquier manera Titín. Buena va. Ya se obtiene la situación Retegui. Vamos a ver qué hace Alancho. Muy bien Titín. Es difícil pasarle por cualquier manera. Ahí va eso. Abajo. Ahí no Julián. Ahí no. Abajo por poquito. 2-3. Pero fíjate lo que arriesgó Julián ahí. Fíjate lo bien que arriesgado antes también. Y cómo le ha alcanzado Titín las dos pelotas. Una de ellas era dificilísima. Está impresionante Titín. Impresionante. Ahí está. Fíjate esta pelota que ya tenía mucha dificultad. Qué bien la ha llevado y la ha puesto en el 4 y medio. A ver al contrario en el 4 y medio. Ahí baja mucho Julián y se le va a la chapa. Algo que podemos intuir en los gestos de ambos pero que lo podemos ver. Ahí ha sido el pelotazo. Fíjate que pelotazo más estrella. Precioso. Pero qué bien se defiende. Qué bien. La vuelve a poner. Y va tocada. El golpe de izquierda de Retegui. De ahí es muy lejos. Ahí baja y se le va a bajo chapa. 2-3. Saca Titín. Muy lejos. Vamos a ver pelota clara ahora para Retegui segundo. No está mal eso. No está bien. Qué bien. Retegui segundo busca el pelotazo largo. Insiste Retegui. Ya está mejor colocado ahora Titín. Tiene que echarle un poco más lejos. Ahora le entra. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, el gancho majestuoso! El gancho de Titín tercero sin contestación posible. Fíjate tú. Tres iguales. En cuanto pega el pelotazo derecha, que ahora tiene además golpe Titín, le pega, le hace botar al lado del 4, va hasta el 4-6 y es imposible quitarle el aire. Es imposible pasarle. Porque fíjate que bien le acaba de dar Retegui. Busca altura, pero fíjate. Entra en el 3 y medio. El 3 y medio y fíjate dónde la pone. Un gancho más prestuoso, como decíamos antes. Vamos a buscar, si te parece, Ogueta, a nuestro compañero Juan Carlos González, que creo que está cerca de Fiz, de Escariolo y de algún otro deportista. Juan Carlos, muy buenas tardes. Sí, con las dificultades que tenemos para movernos por aquí, nos vamos a acercar a Martín Fiz. Martín, ¿cómo estás viendo el partido de momento? Pues la verdad es que está bastante igualado. Está muy bonito y esperemos que al final, pues el color que yo he elegido se vive al Gatolagua. ¿Qué es? Pues rojo. Rojo de Julián Retegui, Juanito Yarzabal, ¿también se inclina por el rojo? No, yo me inclino todo lo contrario, por el azul. Y creo que viendo el partido como estuvimos viendo en la última semifinal entre Retegui y Titín, yo creo que va a ser superior. ¿No crees que van a ser partidos completamente distintos? Pues seguramente sí, porque una vez que se fue Titín el partido anterior, del 8 empates, que se fue, quizá Retegui se dejó, ¿no? Se dejó, pero ahora va a ser diferente. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del ocho milista, Juanito Yarzabal. Y el tanto de saque de Titín tercero, lo que le adelanta en el marcador, 4-3. Un tanto de saque para Retegui, el que ha abierto el marcador electrónico de Logueta hoy, el que ha supuesto el 1-0. Y ahora este tanto, que era restable. Era muy restable. Pero que ha fallado Retegui, segundo de Zurda, 4-3. Pero eso es lo que estamos diciendo todos los días. Es que Titín, como le tiene que quitar el aire, tiene que forzar un poco más el resto que contra los demás contrarios. Evidente. Y entonces se falla. Vuelve a sacar Titín, ahí está botando en el 4. No está mal el saque, si no es pasada. Fíjate dónde se iba, ¿eh? Fíjate dónde se iba. Es que de ahí a Titín quitarle el aire es tarea imposible. Si le quitas el aire tiene que botar la pelota justo en un cuadro. Y en un cuadro a Bote también le hace daño. Pasa de Titín. Ahí está, perfectamente recogido por nuestros compañeros esta imagen que nos ofrece nuestro realizador Jesús Cid. Ha botado, no por mucho, pero con claridad detrás de la raya que limita la pasa en el saque, en el cuadro 5. Segundo intento para Titín, tercero. Mucho más corto, pero buen saque. Resta de maravilla, Julián. Vaya bolea. Vaya bolea. Vaya bolea. 5-3. Vaya velocidad que le acaba de darle. Vaya boleón. Parece mentira, Josecho, que con esa postura, que no es una postura clásica del boleísta como ha sido por ejemplo. Sí, pero es muy fuerte. Pero fíjate tú qué velocidad le acaba de dar y con qué seguridad además. Es un pelotari de una fortaleza física tremenda. Tiene mucha fuerza Titín. Y no es la típica postura del boleísta, pero fíjate qué mangazo le suelta, ¿eh? Con el brazo muy delante de la cara. Además, siempre marcando bien. Fíjate. A la pared. Vaya boleón. Un boleón. Le hace botar en el 4-2 y medio y fíjate cómo sale hasta el 4 y medio. Fíjate, fíjate. 5-3 gana Titín. Toca pared, sale y resta. Vamos a ver, ya está entrando de gancho. Falla. Pero ya está puesto. Es muy difícil ahora también sorprenderlo. Ya está Julián colocado. Vamos a ver. Desde el 5-4. Abajo. 6-3. Así no, Julián. Parece que se queja de que la pelota bota mucho. Que bota mucho. Sí, pero cada uno tiene sus pelotas, ¿no? Exactamente. No, lo que pasa es que me da la impresión de que él también, de que Julián, hoy tampoco se quiere pegar. Vamos, no está convencido él de que está bien físicamente, como va a poderse enfrentar al otro, tú a ti. Y entonces está arriesgando demasiado, porque R-Texo normalmente no suele hacer, ¿eh? O sea, no es una jugada de R-Texo del 4 y medio. No, no. Se queja del bote altísimo de la pelota, pero bueno. Hay pelotas para los dos. Cada uno eligió dos el pasado miércoles en este mismo escenario. Saca Titín tercero. Ya va lejos, ya. Ya está sacando, está haciendo todo bien Titín, ¿eh? Y ahora, pues ya está incómodo Julián. Pero puede pasar, puede pasar. Va a pasar, pasa. Ese es el problema. 7-3 y sí. Ha pasado. Por poco, pero ha pasado. Es que si le deja, entra de aire. Y si no pasa, le entra de aire bien. Ahí está el pelotazo de Julián, que lo único que pretende es indicar lo alta que es. Está enfadado Julián. Es su carácter especial, que es el que también le mantiene en vivo y en esta forma a estas alturas. O sea, que no nos vamos a sorprender ahora del carácter de Julián. La verdad es que se ha encontrado con un contrario. El peor. Que no esperaba que Titín. Además, Titín va mejorando de día en día. Lo estamos viendo cada vez con más seguridad. Ha votado detrás del 4 y medio, lo que significa que es falta. 7-3 gana Titín. Va a ser pasa, pasa con claridad. Pasa. Votó en el 5 y medio casi. Es un poco... Ha sido un saque globo ese. Es un poco alta la pelota, pero eso yo creo que ahora no es el momento de comentarlo. En todo caso, en la elección... Bueno, pero el otro día no hubo quejas, ¿no? No, no, no. Tú y yo estuvimos aquí. Yo para mí he encontrado, yo para mí también, pues ya está. No, atrás luego las pruebas, las de contrario, cada uno. Segundo saque para Titín. Mucho más corto, como antes. Fíjate, fíjate, fíjate. Pero ya ha bancado ahí. ¡Buena! Bonito el gancho. Bonito el gancho de Julián. Buena, Julián. 4-7. Precioso el gancho de Julián. Buena. Fíjate que le había dado un pelotazo espléndido. Titín, ¿eh? Pero le ha ido a la mano. Hoy él la ha metido en sotamán y vamos, lo ha cruzado perfectamente. Ha sido un gancho a medio brazo. Fíjate que golpe le había dado sacudiendo el brazo. Atrás hacía botar el cuadro. 4-4 que iba hasta 6-7. Qué bien dirige Julián. Muy bien. Y el otro, a pesar de que se lanza, era imposible. Ese ha sido un gancho mortal.